¡Suscríbete! 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 Y yo quisiera hacer un marco de referencia con tu presencia, aprovechar tu experiencia, tus conocimientos, para que de entrada pudieras decirle a la distinguida teleaudiencia, ¿qué significa desde el punto de vista jurídico y en favor de la familia que otorguen un testamento público? Muy bien, doctor. Sin traer a colación la definición jurídica, el testamento es un instrumento que, regulado en el derecho civil mexicano, derecho familiar, que permite que el titular de un patrimonio diga qué quiere que pase con él al momento de su fallecimiento. Es decir, hay una amplia libertad que establece el legislador para que yo designe a quién o a quién personajes me gustaría cubrir con los bienes que yo tenga para después de mi muerte. Es importante recalcar, doctor, en este tema, que en México, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en España o en Argentina, donde hay figuras donde ya el Estado obliga a que ciertas personas se queden con ciertos bienes, figuras de legítimas, aquí no. Aquí lo que prevalece al 100% es la voluntad del dueño del patrimonio, de la casa, el del coche, etcétera, etcétera, que sólo se manifiesta a través de ese testamento. Si la gente no otorga el testamento, entonces tenemos que entrar a otros esquemas más complicados. Bueno, eso es muy importante lo que dice el señor notario, porque usted allá en su hogar, piense, si tiene pocos o muchos bienes, incluso si no tuviera en este momento, y quiere para lo que llegue a tener en el futuro, usted puede ir con un notario público y decir que su voluntad es que los bienes que usted llegue a tener, el día que muera, quiere que se le deben a X persona. Pero lo importante, voy a insistir en esto con el señor notario, porque, ¿qué va a pasar si usted no determina en la autonomía del ejercicio de su voluntad qué quiere que pase con sus bienes? Creo que hay que reiterar eso, Ángel Gilberto, porque a veces las personas cuando oyen, hay que hacer un testamento público, alguna cuestión como esto, hay consejas populares, no hagas testamento porque te vas a morir, y no esto, y esto, pero en realidad son tantos los problemas que creo tú con tu autorizada opinión podrás orientar a las personas en ese sentido. ¿Qué va a pasar si no hay testamento? Si una persona, el dueño del patrimonio, que le puedo haber costado X o Y esfuerzos, comprar su casa, tener su coche, tener ciertas cosas, si no dice expresamente a quién le quiere que dejar sus bienes, que es importante recalcar, puedo dejárselos a quien yo quiera, no necesariamente tiene que ser a mi esposa, a mi hijo, que sería lo natural, pero puedo dejárselos a quien yo quiera en el testamento. Si yo no digo a quién se los quiero dejar, entonces el Estado, a través de la legislación, se pone a suponer a quién se los hubiera yo querido dejar si hubiera hecho testamento. Voy a poner un ejemplo que puede ser clásico. Dice la ley que si uno no otorga testamento, los que reciben las cosas son los hijos por partes iguales. Entonces, un ejemplo rapidísimo, resulta que yo, mi papá fallece, no otorga testamento, resulta que somos un, tuvo dos hijos, mi hermano y yo, y tenemos claro que las, bueno, recibiremos los dos el patrimonio, pero de repente resultó que mi papá tenía otro hijo de otra familia por otro lado. A lo mejor mi papá, la voluntad era de que el patrimonio se quedara entre nosotros dos, nosotros no teníamos ni idea del otro hijo. Por no haber hecho testamento, mi papá tiene el mismo derecho el otro hijo y lo que va a generar de entrada es un pleito familiar ahí adentro, por no haber dicho el padre del testamento. Porque la ley no se pone a distinguir, es decir, a falta de testamento reciben en primerísimo lugar todos los hijos. No importa que sean de la misma madre, pueden ser de madres distintas. Entonces, de ahí entrada, ahí hay un origen de un pleito. Bueno, eso es muy importante porque el señor notario abre ya la hipótesis de que si usted no hace testamento, la ley en la sucesión legítima va a determinar el orden, la prioridad de los parientes que los más próximos eliminan a los más lejanos para acceder a los bienes. Pero él tocó una hipótesis en la que voy a insistir que es muy importante. Es algo cotidiano, cuando menos era en el pasado, que se podían tener dos o tres familias, quizá con una contra el matrimonio y otras situaciones de hecho, o sin casarse. Aquí el señor notario ha dicho, si usted no otorga testamento, la ley ordena cómo se repartan los bienes. Pero aquí es donde aparece esto tan fino en el derecho familiar patrimonial o derecho sucesorio. Usted otorga testamento y dice, los bienes para mis dos hijos y mi esposa. Si usted tiene otro hijo fuera de matrimonio, o varios, y los deja de lado, hijos menores o hijos que necesitan una pensión alimenticia, entonces, como dije, el señor notario tocó la puerta, yo la voy a abrir, porque entonces vamos a estar en presencia de un testamento inoficioso, no nulo, sino inoficioso, porque hay que darle alimentos a aquellos que a usted se le olvidó en el testamento, de liberada o de mala fe, y entonces la ley va a atarnos una respuesta que vamos a oír que dice el señor notario. Sí, claro. El testamento es un instrumento que prevé nuestra ley para resolver esas cosas, tanto a quién le queremos dejar con nuestros bienes, como cumplir esas obligaciones que generamos por nuestra propia filiación. El no hacerlo, en el supuesto que venimos hablando, que no necesariamente puede ser el caso de una persona que tuvo un hijo fuera de matrimonio. Hoy, que las estadísticas de divorcio están avanzando en nuestro país, podemos, en una familia en que me caso, me divorcio y me vuelvo a casar y tengo otros hijos, con más razón hay que hacer testamento y dejar claras las cosas, porque si no es así, yo estoy viendo un pleito en potencia. Normalmente, en las relaciones humanas, los hijos de la segunda familia con los hijos de la primera, no es tan común que se lleven como si nada. Y entonces, si yo, que soy el dueño del patrimonio y tengo la ley, me concede el derecho de decidir con claridad y con puntualidad que pretendo para cada quien, si no lo digo, dejamos a un extraño, que es la ley y el juez, a que se ponga a resolver. Entonces, yo creo que lo que menos quiere un padre de familia es generar pleitos en tu familia. Al no hacer testamento, está dejando un pleito en potencia. Bueno, sí, es muy importante, porque hay que otorgar el testamento. Y en este caso, el testamento público abierto, que es en el Distrito Federal, ahora el único que se otorga, un tema que otro día trataré con el señor notario, porque aquella disposición en el sexenio anterior, de que quitaron de repente todos los testamentos, es un tema discutible, pero por lo pronto, la ley ordena, no discute, y hoy solamente se puede otorgar un testamento público abierto. Pero esta hipótesis de que si usted otorgó el testamento y determina que sus bienes van a ir a sus hijos, y usted tiene a este hijo fuera de matrimonio y necesita alimentos, con cargo a esa masa hereditaria, al que usted dejó fuera, le van a tener que dar los alimentos. El testamento produce todos sus efectos jurídicos. Si no quiere ese problema, como bien decía el notario Adame, en ese testamento público abierto, en el que usted ha definido que sus bienes sean para sus hijos fulano y sultano, ahí podrá también señalar qué clase de pensión alimenticia le va a dejar a su hijo. Pero hay algo muy importante que se suma a la necesidad de otorgar un testamento público abierto, y que el señor notario nos va a ilustrar en ese sentido, porque a veces el no saber hace que uno cree fantasmas frente al, por ejemplo, el costo de un testamento. Y no es así. ¿Cuánto cuesta un testamento público abierto? Es importante, bueno, decir que en el Distrito Federal, como usted bien señala, doctor, al sólo estar regulado el testamento público abierto, sólo se puede otorgar un testamento ante el notario. Es decir, hoy en el Distrito Federal no hay otra manera de otorgar testamento más que con un notario. El hecho de pensar que llenar hojitas en privado, platicar con la familia, jurídicamente no tiene ningún efecto, tiene que acudir este con notario. Dos, los notarios del Distrito Federal estamos sujetos a un arancel. Yo recuerdo que somos el único grupo de profesionales que el gobierno del Distrito Federal nos marca cuáles son los precios máximos al público. Si un notario cobra más allá, más arriba del arancel que señala el gobierno del Distrito Federal, el afectado tiene todo el derecho de interponer las quejas administrativas que requiera. De acuerdo a ese arancel del Distrito Federal, un testamento, el precio máximo que le puede cobrar un notario es $3,817.28. Ese es el costo general. Pero me voy a adelantar, querido doctor, a decir esto. Es tan importante que la gente otorgue testamento. No solo es una cuestión individual de qué pasa en la familia, sino el no otorgar testamento genera pleitos que hace que tenga que intervenir el Estado con toda la maquinaria judicial que está bastante cargada de problemas. Es tan importante que la gente haga testamento porque prevé problemas o resuelve problemas y evita litigios que conjuntamente los colegios de notarios de toda la República con la Secretaría de Gobernación lleva, ha llevado, ya llevan 10 años, con un programa muy fuerte del famoso septiembre del mes del testamento que hace que este costo que le platiqué se reduzca al día de hoy a $1,500 en el mes de septiembre y va dando, ya la práctica ha ido llevando poco a poco que cuando se da la famosa el mes del testamento, los notarios ampliamos al mes de octubre, etcétera, etcétera. Es decir, si usted me pide un precio estándar, si bien es cierto el arancel dice $3,817.28, se ha ido difundiendo una práctica entre el notariado, derivado de esta campaña y de esta petición de la Secretaría de Gobernación, de un costo de $1,500. O sea, si la persona, por ejemplo, solicita, otorga un testamento en el mes de enero, ¿pagaría $1,500 o se le cobran $3,800? Entra al criterio del notario, normalmente lo que vale la pena que yo le diga es que lo máximo que puede cobrar el notario es $3,817.28. Si estamos en el septiembre del mes del testamento, lo máximo que puede cobrar son $1,500. Y la práctica notarial va llevando, ya depende de cada notaría, a que esto se traduza que casi todos estemos cobrando $1,500 casi en todo el año. Bueno, eso es muy importante porque uno de los propósitos de este programa es la proyección social que queremos darle para que usted reciba lisa y llanamente la información, tome la parte de lo que le puede servir. Y en este caso, como bien dice el señor notario Gilberto Adame, que los notarios, qué bueno que así lo hagan, ojalá todos lo practiquen, estén en esta disposición, sobre todo a personas de escasos recursos, pero que a la vez quieren otorgar un testamento, resolver esos problemas. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hey, I think you dropped this. Este par de científicos intrépidos han asumido un gran reto. Tomar los inventos de Leonardo da Vinci y construirlos guiándose por los diseños originales. El objetivo, probar si Leonardo da Vinci era un ingeniero inspirado o un prolífico soñador. Da Vinci en la práctica. Sábado, 20 horas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por seguir con nosotros. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Mejor Facultad de Derecho de Latinoamérica, la de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros, señor notario. Ya habíamos dicho la importancia y lo que cuesta este testamento. Las personas que quieren otorgar un testamento, ¿qué necesitan? Cuando acuden a un notario, ¿qué tienen que hacer? Llevar sus escrituras, su voluntad, su persona, si es una persona con problemas para moverse, si ya es una persona mayor, si está medio enferma. De manera general, ¿qué se necesita para ir con un notario? Bueno, qué bueno que me lo comente eso, doctor. Una de las cuestiones que mucho le inquieta a la gente cuando nos pregunta de qué se requiere, y de inmediato viene la pregunta, oiga, tengo que traerle las escrituras de la casa. No, no tiene que acreditar absolutamente nada de la propiedad de los bienes que tuviera. Deja pararme en eso. Fíjese bien la expresión del señor notario. No se necesita nada, excepto su persona, su voluntad, claro, estar en buena salud, pero esto es muy importante. Despreocúpese, usted vaya con el notario, usted sabe lo que tiene y lo que no tiene. Si quiere hacer un chiste, bueno, pues ese ya será problema de usted y de su familia. Pero jurídicamente, vamos a seguir con el señor notario. Eso fue muy importante, Gilberto Adame. Solo la presencia de la persona. Así es, y como usted bien dice, necesitamos una persona capaz que esté clara en su voluntad, que sepa lo que quiere hacer y no necesita absolutamente nada. En el procedimiento normal de cualquier notaría hay una entrevista donde el notario se impone de qué quiere hacer el personaje, lo asesora respecto a llevar a fondo. O sea, se impone quiere decir se entera. Se entera, así es. Sí, es decir, la persona platica su vida, quién le quiere dejar sus bienes, el notario le propone la mejor forma de llegar al fin que pretende. Pero eso que te platique ahí casi te vas a convertir como en confesor, ¿no? No necesariamente. Te tiene que decir verdades o te puede medio cuentear. Es importante que yo insista en esto. La gente en el Distrito Federal, en toda la República Mexicana, puede dejarle sus bienes a quien quiera. Esa es su voluntad. Como usted bien dijo, no puede dejar de cumplir obligaciones que tiene en vida, alimentos, ese tipo de situaciones. Pero fuera de eso, a mí viene una persona y me dice, mire, yo tengo tres hijos y quiero dejarle todo a este. Si le pregunto, ¿por qué no le quiere dejar a los otros dos? Eso es importante para efectos de evitar al máximo posible impugnaciones. Si no tiene, ah, oigan, entonces quizá poner claro en el testamento que a los otros dos hijos ya les dio alguna cantidad de dinero. No sé, tratar de evitar al máximo problemas. Muy importante, muy importante. Derivado de esa entrevista, lo que hace el notario toma la voluntad del interesado, se entera qué quiere, a cómo le quiere dejar sus bienes y redacta el testamento y lo firma. En muchas ocasiones, a veces yo sí lo hago en la oficina, si se da la situación, si la persona no tiene tanta prisa, entre la entrevista y firmar el testamento nos podemos tardar una hora más o menos. O sea, quizá a veces con una sola visita a la notaría se hace todo el procedimiento. Bueno, esta es una palabra casi mágica. Una hora. Una hora a cambio de una vida de tranquilidad, de una obviar problemas, sobre todo para cuando usted ya no esté en la tierra. Y su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, no tengan ningún problema. Eso es fundamental porque finalmente los bienes, como regla general y bien lo decía el señor notario, se dejan a la familia. Pero usted puede dejarlos a quien quiera. Ahora, esto Gilberto nos lleva a otra cosa muy importante. Ya fue el señor, otorgó su testamento. Hay que decirle que vaya sin presiones, que vaya ecuánime, imparcial, pero como seres humanos pues tenemos muchas debilidades, todos y defectos. Ya otorgó el testamento. ¿Qué pasaría si era al año, a los seis meses, al día siguiente dice, No, yo creo que los bienes no se los voy a dejar a fulano, se los voy a dejar a sultano. Pero, como ya otorgó el testamento, ¿qué pasaría? Esto es importante, qué bueno que me lo pregunte, doctor. El otorgar un testamento, primero, no genera que se mueran las personas, ¿no? Creo que todo el mundo está pensando en eso. Hago otro testamento y ya me muero. No, no es cierto. O por lo menos yo traigo una estadística. Tarda mucho que regresen conmigo a tramitar las sucesiones. La gente que otorga un testamento, sus herederos. Dos, el testamento, yo hago mi testamento y le dejo todo a mi hija. Pasa el día de mañana y tengo otra hija. Ya solo había hecho, así lo preví y dejé mi testamento dejando a mi hija. Al tener una segunda cambian las circunstancias. Mi hija en el inter que hice el testamento, ¿puede disponer de mis bienes? No, porque hacer un testamento no le genera ningún derecho al supuesto, al heredero, al que va a ser heredero cuando yo falte, mientras yo esté vivo. Mi hija no puede protestar, no puede hacer absolutamente nada. Le voy a ser más claro. Es decir, el hacer un testamento no le genera ningún derecho a las personas que las pusimos en el testamento. Dos, en esa manera yo puedo hacer tantos testamentos como yo quiera mientras yo viva. El que prevalecerá, será obviamente el último que otorgue. Si las circunstancias van cambiando en mi vida, lo prudente es hacer testamento. Doctor, y perdón que aquí me esté un poquito en la pregunta, porque no quisiera dejar de largo esto. El tema testamento no solo es importante por la cuestión patrimonial. Cuando platico este tema, la gente siempre está pensando, bueno, me voy a esperar un poquito a que tenga una casa. Eso de que lo tengo que hacer ahorita no es de vida o muerte. Y siempre traigo a colación el tema de la tutela testamentaria. Pongo este ejemplo, resulta que es una joven pareja que se casa, sobreviven de este lado los padres paternos y de este lado los maternos. Tienen un hijo, resulta que esta pareja de casados decide hacer un viaje de segunda luna de miel, toman un avión y el avión se cae. De acuerdo con la ley, la patria potestad de ese hijo menor de edad, tal como está en el Distrito Federal, la ejercerán los abuelos paternos o maternos según decida el juez de lo familiar. Pues ya estoy viendo otro pleito en potencia, porque los abuelos paternos van a decir, pues queremos tener al bebé, dentro del dolor de la pérdida de los dos hijos. Queremos otro se cuida de tener la custodia y la patria potestad del hijo. Y los otros van a decir lo mismo. A ver, ahí hay un pleito seguro. En un testamento no solo se resuelven cuestiones de tipo económico-patrimonial. Si los esposos, que a veces eso ojalá fuera ideal, tuvieran la capacidad de platicar y sentaran a resolver estas cosas, ellos pueden decidir en el testamento quién quiere que se quede con la custodia, ya sea con la tutela de su hijo para después de su muerte. Es decir, esto es más importante quizá a veces que la propia casa. A falta de ustedes, ¿quién quisiera que cuidara a su hijo? Decidanlo ustedes, padres. Eso se puede hacer vía testamento. Si no lo hacen, ponen a que un juez de lo familiar se ponga a decidir quién es más apto, los padres de ella o los padres de él. Otro problema en potencia. No, pues es importantísimo, porque este tema de la tutela, que bien tocación notario, la tutela testamentaria, es precisamente donde usted como autor de los bienes va a decir, como lo señalaba el notario, a quien, en caso de que ustedes desaparezcan, le nombran como tutor testamentario. Ahora, él se refiere específicamente a los abuelos, pero ustedes podrían nombrar a un hermano, y el hermano vendría a ejercer el cargo de tutor testamentario, porque nunca podrá el hermano ejercer la patria potestad, que como bien lo dijo ya el notario, esta solamente se concede a los abuelos paternos o maternos, ahora en un plano de igualdad, de acuerdo a lo que dice el Código Civil del Distrito Federal. Pero el punto fundamental en el que estábamos, y que es muy importante insistir en él, Gilberto, es que la persona decida cambiar su testamento. ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo mismo que hizo para otorgar el nuevo, o simplemente te manda una carta y te dice, oiga, ese testamento que hice, fíjese que en la cláusula primera decía que a una hija por ella tengo dos, todos agréguele a la otra. ¿Se puede hacer esto? No, desafortunadamente, no en el tema de que ojalá, los procedimientos siempre deben tender a ser más simplificados para que la gente otorgue los testamentos. No, todo nuevo testamento tiene que otorgarse bajo el mismo procedimiento. La misma solemnidad. La misma solemnidad, partiendo de la base de que el legislador actual está pensando que quizá este es el acto patrimonial y personal, como lo estoy diciendo por el tema de la tutela, más importante que puede otorgar uno en su vida. Entonces, exige esta formalidad de que el notario plasme claramente lo que quiere el señor y se asegure que esta persona está plenamente capaz de lo que está diciendo. Ahora, tú antes dijiste algo que es muy importante, que la gente le quede muy claro y además a los propios abogados que nos ven, no digo a los notarios porque no les vamos a enseñar nada a los notarios, pero antes afirmamos en el primer bloque que se pueden otorgar tantos, cuantos testamentos la persona tenga dinero, ganas, etc. de otorgar y que como regla general el que prevalece es el último. Pero vamos a suponer el ejemplo que diste, que se me hace muy gráfico, de que tienen una hija y le nace otra. Ahora, el señor notario podría, el testador y con el señor notario y decirle, mire, con usted hice este testamento donde aquella hija le dejé este bien. Pero ahora quiero en otro, dejarle otro bien a la que acaba de nacer. Aquel testamento que hice con usted primero, quiero que...